Así como este vibrante encuentro llegó a su fin, el primero de muchos exámenes que tendrá la escuadra rojinegra para poder disputar y salir, librarse por completo de la situación porcentual. Ante poco más de 26 mil aficionados que se dieron cita en este estadio y que esperaban ver a su equipo ganar y no solamente ganar, sino ser un poco contundentes ante una escuadra felina que no demostró mucho de visita, pero que veremos más adelante qué es lo que sucede, cuando estén recibiendo en casa al actual campeón en la próxima jornada. A esperar resultados y a empezar a ver cómo poco a poco esta escuadra rojinegra no debe dejar perder puntos, mucho menos en casa, para poder entonces librar esta batalla en contra de algunos otros equipos por la situación porcentual. Reportando desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en cámaras, Jairo Montañez, Oscar Vázquez, reportó para Berea Visión, Moisés Gómez. ¡Gracias!